Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Se dará lectura a la resolución suprema número 186-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo el señor Cosme Mariano González Fernández, ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución suprema número 186-2022-PCM, Lima, 19 de julio de 2022. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior formula el señor Cosme Mariano González Fernández y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior formula el señor Cosme Mariano González Fernández, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación se dará lectura a la resolución suprema número 187-2022-PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución suprema número 187-2022-PCM, Lima, 19 de julio de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Willy Arturo Huerta Olivas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho del Interior, señor Willy Arturo Huerta Olivas. Señor Willy Arturo Huerta Olivas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden.